Bueno, buenos días a todos y en primer lugar muchas gracias a los organizadores por esta iniciativa y por haber contado con el Museo Nacional de Antropología para explicar nuestra experiencia. Nuestro plan de salvaguarda de bienes culturales ante emergencias se marca dentro del Plan Nacional de Emergencias y de Gestión de Riesgos del Patrimonio Cultural, como ya ha comentado Ángel Luis esta mañana, dentro de esa línea de trabajo de elaboración de planes de salvaguarda para instituciones culturales. Partiendo de toda la experiencia adquirida y acumulada dentro del plan y por profesionales con una larga carrera en gestión de riesgos, se decidió llevar a cabo un proyecto piloto en un museo y se decidió que fuese el Museo Nacional de Antropología por sus características y con la idea de que pudiera servir como modelo para la realización de otros planes de salvaguarda con posterioridad en otros museos. El plan fue redactado por la empresa Ate Simpro, contó con la colaboración y con el seguimiento permanente de todo el personal del museo y con el asesoramiento técnico de Ángel Luis de Sousa y de Concha Cirujano, que hoy no ha podido estar aquí, pero que perfectamente podría estar compartiendo conmigo esta charla. El objetivo, como hemos visto ya al hablar de otros planes de salvaguarda, es desarrollar aquellas medidas preventivas que nos permitan proteger el patrimonio cultural, en este caso del Museo Nacional de Antropología, tanto el inmueble como los bienes muebles, frente a una catástrofe, tanto si es antrópica como si es natural. Partiendo de la guía básica que se elaboró en el marco del Plan Nacional de Emergencias y a la que también se ha hecho ya referencia aquí, nuestro plan se estructuró en esos cuatro pasos a los que hacía referencia Ángel Luis. Análisis, prevención, respuesta y recuperación. Por lo que respecta a la fase de análisis, comenzamos con una identificación de los riesgos, de todos aquellos riesgos que pudiesen afectar a nuestras colecciones, con el objetivo de que el plan de salvaguarda que elaborásemos fuese un plan global. Y los riesgos que consideramos fueron incendio, derrumbamiento, inundación, atentado terrorista y acto vandálico, explosión de naturaleza química o derrame de productos tóxicos. A partir de aquí se hizo una evaluación de la magnitud de los riesgos, en nuestro caso con una fórmula basada en la probabilidad de que cada uno de esos riesgos se produjera y la frecuencia con la que se habían producido en el pasado. Por otro lado, la gravedad en función de la vulnerabilidad de las colecciones a cada uno de esos riesgos. Y finalmente, la capacidad de respuesta del propio museo ante emergencias de diferente naturaleza. Con estos dos elementos definidos, pasamos a realizar un análisis exhaustivo de toda la institución para poder establecer el nivel de riesgo en el que se podían encontrar las colecciones en función de los espacios en los que se encontraran dentro del museo. En un primer lugar, analizamos el entorno del propio edificio, la ubicación, topografía, accesos, etc. En el plano se puede ver, por ejemplo, la ubicación del Museo Nacional de Antropología, que está aquí, y cómo se encuentra en una zona no solamente con una alta concentración de instituciones culturales, sino también de instituciones de interés público, como pueden ser el Ayuntamiento y el Congreso de los Diputados, pero también infraestructuras sensibles, como lamentablemente ya sabemos, como la estación de Atocha que sufrió los atentados de 2004. También tuvimos en cuenta otras cuestiones, como por ejemplo la topografía. Se encuentra en una zona de un importante desnivel, lo cual supone un riesgo añadido para las inundaciones. Una vez analizado el entorno, pasamos a analizar el inmueble. En estas imágenes pueden ver la fachada del edificio. Es un edificio histórico realizado en la segunda mitad del siglo XIX y declarado bien de interés cultural. Nos hemos fijado en todos aquellos aspectos relacionados con el edificio. Materiales, como se pueden ver aquí algunos, y también técnicas constructivas. Todo tipo de instalaciones, de fontanería, de electricidad, de climatización, los sistemas de seguridad. La configuración arquitectónica. Nuestro edificio no es especialmente grande, pero tiene una configuración arquitectónica algo compleja. Tiene esta forma de prueba de nave, con un gran espacio central y dos alas laterales, lo cual provoca una viabilidad entre las diferentes zonas del museo relativamente compleja, que condiciona tanto la evacuación de personas como la evacuación de bienes. Por tanto, hemos tenido también especial atención en revisar esas vías de evacuación y también el uso de los espacios, público, privado, semipúblico. A continuación, pasamos a realizar un análisis de las colecciones, materiales, técnicas de ejecución, vulnerabilidad. En nuestro caso, la mayor parte de los bienes culturales custodiados están realizados con materiales orgánicos y tanto esto como las técnicas de ejecución hacen que sean piezas vulnerables a cualquiera de los posibles riesgos, de las posibles amenazas que hemos tenido en cuenta. Y no solamente esto, son vulnerables a cualquier manipulación inadecuada. Por tanto, también hemos sido muy conscientes en el plan de salvaguarda de que teníamos que recoger la forma adecuada de tratamiento de estos bienes culturales para que una posible situación de emergencia y, por tanto, de evacuación o de protección in situ no supusiera un daño añadido a los bienes, aparte del propio riesgo que se pudiera producir. Pero no solamente hemos analizado los bienes culturales en sí, sino que también hemos tenido en cuenta su contexto, por supuesto. Hemos analizado todo lo referente a mobiliario en sala, a los sistemas expositivos, a los depósitos. Aquí podéis ver algunas fotos de los depósitos del museo. No solamente el mobiliario, sino cómo se encontraban las piezas dentro de ese mobiliario, las infraestructuras dentro de esos espacios, las vías de evacuación, etc. Y, finalmente, hemos hecho también un análisis de la propia institución, de los recursos humanos con los que contamos, del sistema organizativo, la capacitación y también la formación para ser conscientes con nuestros recursos de a qué amenazas podíamos hacer frente por nosotros mismos y para cuáles íbamos a necesitar ayuda externa. Ya no solamente de los agentes de intervención, por supuesto, de los que llevamos hablando toda la mañana y que intervendrán por la tarde, sino de personal técnico de otras instituciones que, en función de la envergadura de la posible emergencia, necesitaríamos que nos ayudase en esa respuesta ante dicha emergencia. Bien, de todo este análisis, de toda esta fase de análisis, se han sacado una serie de conclusiones que después han alimentado el resto del plan, tanto en la prevención como en la fase de respuesta, y para recopilarlas de una forma más sintética y de una forma, podríamos decir, más práctica, más allá de lo que es la propia literatura del documento, hemos realizado unas fichas por espacios con colecciones, en los cuales, aparte de reflejar los datos básicos de esos espacios, hemos recogido los resultados de ese análisis pormenorizado y exhaustivo que hemos hecho de cada uno de los espacios, así como el nivel de riesgo para cada uno de los riesgos analizados. Es importante, creo, resaltar que la fase de análisis no se termina cuando uno está elaborando el plan y termina esa fase de análisis. Cuando se acaba la elaboración del plan y comienza la implementación, que es en lo que nosotros nos encontramos ahora, la revisión de ese análisis es permanente. Hemos tenido recientemente unas obras de revisión de la sectorización, lo cual implica volver a revisar ese análisis inicial que hicimos. Llevamos también un registro de las incidencias que se producen en el museo y que directa o indirectamente pueden afectar a las colecciones y eso nos obliga también, de nuevo, a volver a revisar nuestro análisis de riesgos para irlo ajustando y afinando poco a poco con nuestra propia experiencia. Antes de pasar a la fase de prevención, hemos necesitado diseñar una estructura organizativa para el plan de salvaguarda dentro del propio museo. Partiendo como cabeza de la estructura jerárquica de un responsable del plan de salvaguarda, que en nuestro caso recae en el director del museo, un comité de seguimiento del plan de salvaguarda, formado por el equipo técnico del museo, un coordinador, coordinadora en este caso, puesto que se trata de mí, del protocolo de protección in situ y evacuación de bienes culturales y diferentes equipos de actuación y de intervención, el equipo de colecciones, el equipo de respuesta y el de recuperación. El comité de seguimiento y el equipo de colecciones trabajan permanentemente en toda esta fase de implementación, de implantación en la que nos encontramos, mientras que los equipos de respuesta y recuperación y la coordinadora del protocolo de protección in situ y evacuación entrarían a actuar en el momento en el que se produjera una emergencia como parte de la fase de respuesta. Una vez realizado el análisis al que me he referido, hemos podido detectar cuáles serían las mejoras necesarias a realizar, tanto en el conjunto del edificio como en cada uno de los espacios con colecciones. El resultado ha sido el desarrollo de un programa de mejoras para solucionar estas posibles deficiencias y carencias que hemos detectado en todos los niveles, en relación con el inmueble, con las instalaciones, con almacenes, con salas de exposición permanente, con la propia organización del museo. Y para poder desarrollar estas mejoras de la forma más eficaz posible, las hemos organizado en aquellas mejoras a realizar de manera urgente, a corto plazo, a medio y a largo. Es decir, tenemos una planificación para la implantación de estas mejoras, pero creo que una ventaja, un beneficio que tiene el tener ya en el museo un documento como este, como el plan de salvaguarda, es que lo hemos incorporado a todas las actuaciones que realizamos en el museo. De manera que cualquier actuación que se lleva a cabo se analiza también desde el punto de vista de la seguridad de las colecciones. No es que antes no se hiciese, pero ahora lo hacemos con una mayor conciencia y con una mayor organización, podríamos decir. Por tanto, aparte de esa planificación que tenemos para la realización de mejoras, si en cualquier actuación que se realiza en el museo se puede aprovechar para implementar, para realizar una de las mejoras que tenemos planificadas, aunque no sean urgentes, la realizamos. Aprovechamos la situación porque en cualquier caso nos va a servir para reducir, por supuesto, los riesgos a los que se pueden ver sometidas las colecciones. Esta es la misma ficha que hemos visto antes y en su reverso, en el espacio concreto al que se refiere, tiene recogidas las medidas preventivas a corto, a medio y a largo plazo, también como un documento operativo dentro del museo. Además de estas medidas y también como parte de la fase de prevención, el plan de salvaguarda recoge una serie de protocolos y de adaptación de protocolos ya existentes desde el punto de vista de la seguridad de las colecciones. Hemos elaborado protocolos de mantenimiento, protocolos de limpieza, de ubicación y de uso de llaves, de trazabilidad de las colecciones, de actualización y verificación del plan y también de formación. Como digo, tanto en nuestro museo como en cualquier otra institución cultural hay protocolos que ya existen, como el de mantenimiento o el de limpieza, pero ahora los hemos revisado desde una nueva óptica, que es la óptica de la seguridad de las colecciones y eso nos ha llevado a introducir mejoras relacionadas concretamente con eso. Y luego hay otra serie de protocolos que son específicos de este plan que hemos desarrollado y que ahora estamos en fase de implementación. Un protocolo fundamental para luego poder poner en marcha la fase de respuesta es el de trazabilidad de las colecciones. Lo primero que hemos tenido que hacer en este sentido ha sido realizar una jerarquización de nuestras colecciones para fines de protección in situ y de evacuación. Y esto es importante, es decir, los criterios que se han tenido en cuenta han sido con fines de evacuación y de protección in situ. Esta es una tabla resumen de los valores que se han tenido en cuenta para decidir qué piezas tenían una prioridad alta, qué piezas tenían una prioridad media y cuáles tenían una prioridad baja. Una vez hecha esta identificación de las piezas, se han realizado listados con la referencia a esas piezas para que si se produce una situación de emergencia, con estos listados podamos en todo momento tener localizadas las piezas. El objetivo del protocolo de trazabilidad es una perfecta localización en todo momento, no solo en una situación de respuesta de los bienes culturales del museo, que facilite el control de esos bienes y ese proceso de evacuación o de protección in situ en caso de que se produjera una emergencia. Además de estos listados, hemos realizado unas fichas de evacuación y unas fichas de identificación para el transporte en caso de que hubiese que llevar los bienes culturales a otro lugar distinto del museo por la magnitud de la emergencia. Fichas que están también, es obvio, parece una viedad decirlo, pero bueno, nos costó llegar a una ficha que fuese útil. Es decir, son fichas orientadas a la evacuación. No nos interesa una descripción de la pieza, no nos interesa hacer una clasificación razonada de la pieza, nos interesa identificarla, nos interesan sus medidas, nos interesa cómo manipularla para no provocarle daños añadidos que puede provocar la propia emergencia. ¿Cuántas personas se necesitan para manipularla? Esos son los datos que hemos recopilado en estas fichas y en las de transporte. Lo mismo, nos interesa saber cómo sale la pieza del museo y tenerla localizada en todo momento hasta que llega al lugar de almacenaje temporal. Esto se ha acompañado de la realización de planos, un plano por cada espacio con colecciones, con la ubicación de las piezas de prioridad alta y prioridad media, otros planos también por espacios con colecciones, con las rutas principales y secundarias de evacuación y planos con la ubicación de las zonas de almacenaje seguro y de las zonas de triaje en función de la zona que pudiera verse afectada por la emergencia. Además de este protocolo de trazabilidad, hemos desarrollado también y estamos implantando un protocolo de actualización y de verificación del plan de salvaguarda. Tener el plan terminado, en el sentido de acabado de redactar, es solamente el principio del trabajo y desde el momento en el que hemos comenzado con la implantación, las revisiones son constantes. Hay una revisión que tiene que ser periódica, cada dos años, por ejemplo, pero las fichas de trazabilidad, los datos de las personas responsables de cada una de las acciones del protocolo de respuesta. Tiene que estar constantemente actualizado y eso es un trabajo que desde que hemos comenzado con la implantación del plan estamos realizando. Estamos también comenzando a implantar el protocolo de formación porque todo el personal del museo tiene que verse implicado en un plan de estas características y para eso lo primero es informarles de lo que es el plan y de que en el museo tenemos ese plan, en qué consiste, para qué sirve y después desarrollar una formación específica para cada una de las personas que tienen una función dentro del plan de salvaguarda para que estén capacitadas para poder desarrollarla. La tercera fase ha sido la fase de respuesta que se ha desarrollado como un procedimiento en sí mismo de protección y evacuación de bienes culturales. Lo que se ha hecho ha sido desarrollar un protocolo de actuación en función para la evacuación y para la protección in situ de bienes culturales, en función de los niveles de ocupación del museo y en función de los posibles niveles de emergencia. Nosotros hemos establecido unos niveles de emergencia internos en relación con la afectación de las colecciones y con la afectación del edificio, pero evidentemente esto se tiene que coordinar con los niveles de emergencia establecidos por los agentes de intervención, por protección civil en el Platercam, de manera que hablemos todos el mismo lenguaje, por supuesto, porque en algunos casos, según la magnitud de la emergencia, ellos tendrían que intervenir y tendrían que intervenir antes que nosotros. Nuestro primer nivel sería una especie de nivel cero, que sería un accidente menor en el que hay una afectación mínima de bienes culturales, una afectación mínima del propio museo y puede ser solucionado por el propio personal del centro. Una pequeña rotura, bueno, ya hemos visto que las pequeñas roturas de tubería no son tan pequeñas, pero bueno, un pequeño cortocircuito, es decir, situaciones muy concretas y que pueden tener, si se actúa a tiempo, pues una solución rápida. Después tendríamos los niveles 1 y 2, desastre moderado y desastre mayor, que ya afectarían a una parte considerable del inmueble y de los bienes culturales custodiados en él, que podría, según el caso, propagarse a algún área colindante. Para su control, en la mayoría de los casos, se requeriría ya no solamente personal preparado, sino la coordinación con agentes externos y podría ser necesaria la evacuación de los bienes culturales. Y el último nivel sería el nivel de catástrofe, una situación excepcional que excede por completo al museo y afecta a una zona mayor o menor alrededor de él. En este tipo de nivel de emergencia son prioritarios las tareas de salvamento y la reconstrucción de servicios fundamentales y, en cualquier caso, siempre en este nivel de emergencia se requeriría la ayuda externa. Bueno, teniendo en cuenta estos niveles de emergencia, hemos desarrollado, como decía, un protocolo de actuación que hemos traducido en un cuadro. Este sería un cuadro genérico que después se adapta a cada uno de los diferentes niveles de emergencia que os he enseñado. Pero bueno, creo que este cuadro genérico nos puede servir. Se produciría la emergencia o el desastre. En caso de que fuese necesario, se pondría en marcha el plan de autoprotección con la participación de aquellos agentes externos que ha dado la situación fuese necesario. Se estabiliza. El responsable del plan de autoprotección dentro del museo autoriza la entrada al área afectada y, entonces, el responsable del plan de salvaguarda podría ya evaluar la situación, informar a la autoridad competente y decidir el plan de acción. En este momento entraría en juego el coordinador del protocolo de protección in situ y evacuación de bienes culturales que pondría en marcha todo el procedimiento con la organización de los equipos, localización de los recursos, de la documentación, contacto con los colaboradores que fuese necesario, organización del triaje y supervisión de todo el proceso de protección in situ y de evacuación. Se ponen a salvo los bienes culturales, se chequea la situación, se realiza un informe de las acciones realizadas y ya, posterior y con la situación totalmente controlada, se evalúa la actuación. Bueno, la fase de recuperación es una fase que, por nuestra parte, no tenemos totalmente desarrollada. Sí que está contemplada dentro de la primera redacción del plan de salvaguarda, pero todavía es la fase que tenemos más embrionaria y que estamos ahora mismo desarrollando. Se recogieron todas las medidas necesarias para una recuperación de urgencia, la que se haría in situ y, sobre todo, orientado, como ya me he referido antes, a no provocar daños mayores a las colecciones que los que pueda haber provocado la propia emergencia. En cualquier caso, esa fase de respuesta tendrá que estructurarse en esas medidas a corto plazo, medidas a medio plazo y a largo plazo en función de la emergencia que se produzca y de los daños que se puedan producir en los bienes culturales. Y ya simplemente por terminar, me gustaría hacer referencia a tres ideas. La primera es que los planes de salvaguarda que nos traen hoy aquí son, por supuesto, planes para dar respuesta a una emergencia, pero me parece que tienen un valor añadido y no sé si decir incluso más importante, que es la prevención. No podemos saber a qué emergencia nos podemos enfrentar en un momento dado, pero sí podemos intentar que cuando se produzca estemos preparados y hayamos minimizado los riesgos lo máximo posible. Y toda esa fase de análisis, todas esas mejoras que derivan de esa fase de análisis son las que nos permiten reducir en la medida de nuestras posibilidades los riesgos y que si se produce ese riesgo provoque un daño menor. Por otro lado, para que estos planes sean efectivos no solamente es necesaria la redacción, es necesaria la implantación y el mantenimiento. Es necesario que las instituciones estén dotadas de los recursos económicos y humanos necesarios para que el plan no se quede en un cajón, sino que realmente sea una herramienta útil para proteger los bienes culturales. Y finalmente, hoy, durante todo el día y por la tarde también los bomberos, Protección Civil participarán, es fundamental la creación que se está haciendo ya de esta red de colaboración entre Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, instituciones culturales con los agentes externos, porque eso es lo que realmente nos va a permitir responder adecuadamente a una posible situación de emergencia y estar preparados para proteger los bienes culturales que custodiamos. y, además, todo este trabajo conjunto e incluso actividades como la que estamos llevando y a cabo son las que nos van a permitir también sensibilizar a la sociedad de la vulnerabilidad de nuestro patrimonio y de la necesidad de aunar esfuerzos para conservar nuestra historia. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos